El que nos corre Se acostumbraron a vivir del cuento Y ahora no quieren ni trabajar Atención comisario Valdés Denuncian del Banco del Norte Que acaban de pasarles un cheque falso de 2 millones La firma apenas tiene diferencias con la original Que busquen a Antoñito el de Salamanca No puede ser otro Antoñito el de Salamanca está en Carabanchel comisario No, no, estaba, estaba El viernes le dieron la condicional Que lo busquen por los bingos Y rápido, no sea que acabe con los 2 millones Atención coche 5 Un individuo armado con un rifle de repetición Tiene encañonada a una pareja desnuda En la acera del corte inglés de la calle de la princesa Dice que la desnuda es su mujer A su alrededor hay más de mil personas ¿Qué hacemos? Pues mande a liberarlos a todas las patrullas de la zona Y que les compren dos gabardinas Corto ¡Ay que corre, que vuela! ¡Ay que corre, que vuela! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Atención, comisario Valdés. Dos mujeres no mayores de 20 años se han llevado a punta de pistola un camión con dos mil jamones. Parece que se dirigen a la carretera de la Coruña. ¿Dos mil jamones? ¿Un camión con dos mil jamones? Pero bueno, yo no he visto robos tan raros en mi vida. ¡Que manden un helicóptero para allá! ¡Qué país, señor! Dos mil jamones a punta de pistola. Pero ¿por qué no harán la estampita o el nazareno? ¿Ocho televisores? Sí, dos que vienen por ahí, diez. Muy bien, hijo, muy bien. Qué contentos estamos. Hermanos, despacio, hermanos, que tiene que llegar todo entero a nuestro refugio. ¡Qué alegría, reverendo! Ya tenemos regaplatos, una yogurtera y diez televisores. Así es, hermana. Dios aprieta, pero no ahoga. Siempre se cumple el dicho. Quien viene siembra, viene recogida. Fíjese, fíjese lo contenta que está la hermana. A ver, María Purísima, el señor vela por nosotros. Por fin podremos atender a esas pobres viejecitas como se merecen. Por fin. Es una satisfacción para nosotros poder ayudar en la medida de nuestras fuerzas. Lo sé, lo sé. Bueno, el cheque, ¿eh? Cruzadito, ¿eh? Y que Dios se lo pague. Que Dios se lo pague. Vamos, hermanos, vamos. Que se quiten temprano. Nada, una cita de negocios con el Tato. ¿Y la Lola? Ahí. ¿Qué pasa con la Lola? ¿Qué pasa con la Lola? Que eso sí que se da importancia. Venga, vámonos. Uy, qué pocos marcianitos has matado. Ahora la veo entre los ruidos y los humos que en mi mente rondan a placer. Y no me queda más remedio que por malo pasar contra el ser. Lo mejor. Creí que te iba a hacer esperar. Me ha llamado Olga justo cuando salía. Parece que hay galeo en la oficina. La semana pasada se ha muerto la jefa y andan todos revoltísimos. Oye, ¿y de quién es la N en esa hora? Porque ese negocio es una máquina de hacer pasta. No tengo ni idea. Pues el querer de eso se forra. Que tengo el coche ahí. No, vamos al coche. Vamos a casa. ¿Pero por qué? Porque no puedes ir así provocando a todo el mundo. Pero que yo solo te provoco a ti, hijo. Mira, si te he engordado unos kilitos. Venga, vamos. ¿Qué pasa ahora? Que primero hay que pasar por un cajero. Bueno, pues pasamos por un cajero. Dame la silicona. ¿Tú crees que esta silicona será la misma que las artistas se ponen en las tetas? No sé, será. Digo yo, no sé. Oye, ¿qué estás pensando? Que te conozco, ¿eh? Nada, en qué voy a estar pensando. Ah, bueno. Venga, coge tú la tarjeta y yo recibo. Venga, vamos a esperar aquí. Oye, mejor vamos a esperar aquí dentro un poquito. Qué pesado, hijo. Siempre están pensando lo mismo. Sí, es que estás como un tren. Churro, es que estás como un tren. Me voy a quitar unos kilitos, ¿sabes? Engordado. Me voy a meter en un gimnasio. Oye, como te quites el solo gramo, vuelo el barrio entero con amoral, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Qué tonto. Que viene uno. Que viene... Qué gordo. Ahí, tú vigila, ¿eh? Pero, coño, ¿qué pasa aquí con el dinero, joder? Ya estamos con los siempre. En este país no funciona nada. Esta mierda de cajero te ha descontado la operación y no me ha dado ni un duro. Mañana les voy a formar a los de esta bancuna tacana que se van a acordar de mí para siempre. Te juro que se van a acordar de mí. Se va, se va, se va, se va. Y además, ¿cómo te pago a ti, tía? Se ha ido. Venga, vamos. Y otra cosa, mariposa. Te quiero. ¿Qué hora es? Las doce y diez. No tardarán mucho, ¿no? No, no, ya verás cómo son puntuales. Por cierto, ¿tú te acuerdas de qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? No, no me acuerdo. Joder, con las tías, qué cabeza tenéis, ¿eh? Pues que hoy hace un mes que te tiré los tejos, ¿o no? ¿Un mes ya? Un mes, vamos. Hace diez minutos se ha cumplido un mes que salimos juntos. ¿Que salimos juntos? ¿Qué cerramos juntos, querrás decir? Porque parecemos un par de vampiros. Solo salimos de noche. Ya, pero es que yo no tengo un horario como tú, ya lo sabes. Lo mío es vender pisos, y claro, hay que ganar mucho y... Pero tú no vendías coches. Bueno, sí, pisos, coches, ¿qué más? ¿Qué más? Lo importante es que yo venda mucho, gane mucho dinero, ¿eh? Y te pueda comprar cosas como... ¿Pero Tato, y esto? ¿Qué pasa? ¿Que te parece mal o qué? No, no. Perdón, perdón, perdón. Es que es increíble. Hemos pasado por un cajero. No nos ha dado un duro, pero nos ha descontado la operación. Vamos. Así va el país. Hombre, no le hables de dinero, que le vas a amargar la noche, hombre. Preséntala. Mira, Mila, Lola y Juan. Hola. Hola. Oye, ¿nos vamos al tibs? Pues precisamente no tengo yo muchas ganas. ¿Qué tienes ganas tú, mi vida? De bailar un ratito. Ay, sí, vámonos al royal. Vale. Vale. Al carnaval, africano me voy, donde mejor se puede gozar. Al carnaval, africano me voy, con su sabor no puedes gozar. Ahora vamos a cantar, ahora vamos a cantar, con el ritmo del bambú. Escuchando los tambores, que nos llaman a soñar. En la selva hay un flamor, en su grito ancestral. Por fila y no susurrante, aponea tropical. Oye, que me han gustado mucho tus amigos. Ya, pero por mucho que te hayan gustado mis amigos, no te he gustado yo. Hombre, por algo se empieza, ¿no? Hasta mañana. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido muy bien. No, hombre, si digo la chica del tato. Ah, no sé. Un poco mosquita muerta, tiene buenas piernas. Esas son las peores. Así que mato pocos marcianitos, ¿no? ¿Eh? 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 La mora, la mora y los perros, todos los días la misma historia. ¿Y de la mora? No quiero, se va a enterar. ¡Eh, tú, mora, con Hassan! ¡Vete con Hassan, tú y esas bestias leonas! ¡Un caso! ¡Un caso! ¡Que sí, hombre, que sí, que viva el puente polisario! ¡Que no es rapido, que soy un perro! ¡No me eches mal! ¡Suéltame! ¡Quieta, no me eches mal! ¡Niño! ¡Dejad ya de jugar, que estáis insoportables! ¡Quieto, quieto! ¡Ay! ¡Eh, quieto! ¡No haces rabiar a vuestra hermana, hombre! ¡Tranquilo! Remi, exprímeme por lo menos tres naracas, ¿eh? ¡Un zumo bien con leche! ¡Quieto, quieto! ¡Rápido, hay que ser rápido! ¡Rápido y suave! ¡Pinsando fuerte y de un tirón! ¡Pinsando fuerte y de un tirón! ¡Repetir conmigo! ¡Pinsando fuerte y de un tirón! ¡Eso es! Y sobre todo, suavidad. Sí. Hola. Hola. ¿Estás ya arreglado? Pues sí, ya estoy arreglado. Me marcho ahora para la Gran Vía. ¿Estáis cerrando un negocio allí? ¡Tato! No te enrolles, ¿eh? Pues yo creo que para todo el día. Bueno, ¿a qué hora vas a pasar a buscar? A las diez. Oye, recuerda que yo no puedo llegar muy tarde, que mañana tengo que madrugar. De acuerdo. Bueno, no tardes, ¿vale? Adiós. ¡Tía, te llevo el bolsón! ¡Andra, que no estás buena ni nada! ¿Por qué no te vienes conmigo en la moto y nos pegamos un costalazo en lo verde? Suavidad, ya lo sabéis, ¿eh? Ah, ya está listos ahí. Hasta luego. Y a ver cómo os portáis, ¿eh? Nosotras nos vamos a Goya, papá. ¡Salud, viejo! ¡Hala, niño! ¡Salud, viejo! ¿Tienes ahí el billete? Sí, aquí está. Ya lo he marcado. ¡Portereme! ¿Qué? ¿Puedo pedir unas tortitas? Sí. ¿Y esta es un sándwich de jamón y queso? Que sí, hijo, que niños, cuánto tragan, parecen tirañas. Bueno. ¿Eh? ¿Eh? Joder, qué temprano habéis empezado hoy. Hemos dado una pasada por San Francisco el Grande. Esto le han hecho la estampita a una vieja vara que han quedado como un rayo. ¡Ah, sí! La tía loca ha soltado la pulsera y... Doscientas mil pesetas que tenía en casa. Ah, gracias, San Francisco, no me extraña que te llame de grande. ¡Ja, ja, ja! A la tira pa'l garruño. Bueno, te llamo a mediodía. Vale. Y a ver si además del bíceps, el tríceps y el cuádrices, te trabajas un poco más otro musculito que yo me sé. Que mucha figurita, pero de lo que importa, poquito, poquito. Pero bueno. Hasta luego, Sachané. Va.